buenos días chicos buenos días buenos días profe ¿qué tal? ¿cómo están? vamos a iniciar esta semana que es corta y quisiera iniciarla recordándoles que tenemos dos semanas aproximadamente para entregar el el proyecto que sería de esta semana, termina esta semana, termina la siguiente y la siguiente sería entregar el proyecto no sé cómo van, si hay dudas, si ya está hecho recuerden lo que les dije al principio que tenía que hacer un trabajo muy bonito porque tenían más tiempo con detalles, con muchos detalles y hoy se revisarán más en profundidad los detalles así es que yo espero que vayan bien si hay alguna duda pues me la hacen saber ahora si no continuamos con otra de las medidas de tendencia central ustedes me dicen bueno si no preguntan es porque no tienen ninguna duda y continuamos ahora vamos a ver la moda la moda es una medida de tendencia central que no es nada complicado calcularla no es como la media aritmética ni como la mediana que hay un poco que hay que hacer un poco más de cálculo en la mediana hay que hacer un poco más y en la media aritmética hay que hacer más todavía para encontrarla esta moda no es mucho bien ¿cómo se define la moda? la moda solo reiterar si hay alguna pregunta del proyecto no, pero es de todo claro por el momento bien muy bien entonces nos concentramos en la moda les decía que la moda no cuesta encontrarla es una medida es una medida de tendencia central bien sencilla de encontrar y sencillo también de definir en una distribución de datos es el dato que más se repite bien en la siguiente serie ahí está cuatro, cinco, seis, 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 siete, siete, ocho, diez la moda es seis esta se repite cuatro veces seis fíjense bien aquí está la moda es seis de acuerdo es el valor que más se repite pero hay ciertas series que no es un solo dato el que se repite como en este caso vamos a ver en este caso en este caso se repite este tres veces y el catorce se repite tres veces los otros valores de la variable diez trece y veinticinco no se repiten tres veces trece se repite dos los otros solo una vez en este caso la moda son doce y catorce estos dos valores es bimodal la serie es bimodal de acuerdo pero pueden haber series en las que se repitan más valores igual número de veces tres veces cuatro veces o cuatro cuatro valores tres valores que se repitan igual número de veces las que sean no no importa pero que se repitan más entonces a esa serie se le llama series polimodales primodales en términos generales polimodales de acuerdo alguna pregunta hasta aquí preguntas 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 no perfecto claro bien la moda en una tabla de frecuencias ¿cómo vamos a encontrar la moda en una tabla de frecuencias? bien lo único que tenemos que hacer es observar la clase donde hay más valores en este caso es la clase hay 19 valores ya 19 valores ahora bien el valor de la variable no es clase sino que es el salario ¿verdad? el valor el valor o el salario ya el valor del salario que aparece o que lo tienen más empleados en este caso porque es una información sobre salarios y el número de empleados de cierta empresa ese valor será será la moda es decir hay más empleados con ese salario que otros salarios que otros empleados con otro salario ¿de acuerdo? entonces en este caso la moda será 16 hay que tener cuidado porque pueden confundirse y poner 19 y no es eso es el valor de la variable en este caso 16 este valor 16 a eso se le llama moda ¿de acuerdo? este es fácil es bien fácil solamente saber qué es y determinarlo determinarlo inmediatamente ahora bien ahí está la moda es 16 moda para distribución de clases y frecuencias esta ya se complica un poquito más hay cuatro métodos se conocen cuatro métodos pero no nos va a interesar los cuatro es solo para que sepan que hay más formas nos va a interesar el A y el C el método aproximado que es muy fácil también bastante fácil y el método de interpolación algebraica que este que vamos a revisar el método de interpolación algebraica es un poquito más no gran complicado porque hay una fórmula en el método aproximado prácticamente no hay solo hay que saber qué es lo que se debe hacer bien revisamos ese método facilito método aproximado ahí tenemos una distribución de clases y frecuencias que ya hemos venido trabajando es la de los noventa estudiantes de las alturas de los noventa estudiantes ¿de acuerdo? siempre vamos a utilizar la mayor frecuencia para utilizar para encontrar el grupo donde está porque aquí si son grupos en el anterior no no son grupos sino que es un valor específico de la variable único aquí hay más valores de la variable ahora bien primero localizamos la frecuencia mayor frecuencia absoluta de mayor valor ya nos damos cuenta inmediatamente si miramos la frecuencia que que la frecuencia no 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 Gracias. 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 Profe, no se le escucha nada. Hola. Sí, profe, ya se le escucha. ¿Por qué te quedas sin sonido a veces? Vaya, pero es que no me respondía. Bien, les decía que en el método de interpolación algebraica se utiliza esta fórmula y esto se encuentra de una forma parecida, similar a la forma en que se hace la mediana. Es algo así, no exactamente igual, pero nos dejan la formulita. En esta formulita estos símbolos que significan esas cantidades. Bien, la primera, vamos a ver, límite real inferior. El límite real inferior de la clase modal. ¿Cómo se determina la clase modal? La que tiene mayor frecuencia. Esa es la clase modal. Bien, aparece un delta uno, un delta dos. El delta uno, ¿qué es? Se le llama así a la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la anterior. Se llama premodal. Bien, ese es delta uno, pero también está delta dos. ¿Cómo se encuentra la delta dos? Bueno, delta dos es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la siguiente. Y la clase siguiente, la posterior. De acuerdo. Y por último, IC es el tamaño desde el intervalo de clase. Ahí aparece. Bien. Vamos a resolver este. En este caso, vamos siempre a encontrar la moda de esta serie. Siempre la serie de la estructura de los 90 estudiantes. Ahí aparece. Es la primera que creo que trabajamos. La semana pasada. Bien. Esta serie. Esta serie tiene como frecuencias en la primera clase trece, se repite en la segunda el trece, dieciocho en la tercera, cuarta diecinueve en la quinta veinte, cuatro, dos y uno en las últimas trece. Bien. Bien. Observamos primero las frecuencias y marcamos la mayor. ¿Qué significa eso? En esta clase, por tener mayor frecuencia, se encuentra la moda. Ahí está la moda en esa clase. Ahora bien, una vez tenemos eso, sabemos eso, vamos a encontrar delta uno y delta dos. ¿Qué será delta uno? La diferencia entre la frecuencia absoluta de esa clase, que es veinte, y la clase anterior, entre la frecuencia de la clase anterior. Veinte menos diecinueve, eso es uno. Cuatro. Delta dos, ¿quién va a ser? La diferencia entre la frecuencia absoluta de esa clase, que es veinte, y la posterior, que es cuatro. Veinte menos cuatro, eso es dieciséis. El ancho de clase, para el ancho de clase yo agarro cualquier clase, en este caso agarre la primera. Ciento cincuenta y cuatro menos ciento cincuenta más uno. Eso es cinco. Pero yo puedo agarrar ciento setenta y cuatro. Puedo hacer así, ciento setenta y cuatro menos ciento setenta más uno. Esto da cuatro más uno, cinco. Siempre el ancho de clase será cinco. Por eso es que cuando se están construyendo las distribuciones de clases y frecuencias, se dice que todas las clases deben ser iguales. Deben tener el mismo ancho. Y es así como se encuentra el tamaño del intervalo de clase, del intervalo de clase. Bien. Que es cinco, ¿verdad? Resultó ser cinco. Ahora nos venimos a la fórmula que tenemos ahí. Es esta. Esa fórmula que tenemos. Límite real inferior. Dice que la moda es igual a límite real inferior. Ciento sesenta y nueve punto cinco. ¿Por qué ciento sesenta y nueve punto cinco? Porque se suma el límite superior de la de la clase anterior y el límite inferior de la clase. Donde está la moda. Donde está la moda. De la clase modal. Se le dice eso. Entonces ese ciento sesenta y nueve punto cinco más ciento sesenta y nueve punto cinco más ciento sesenta y nueve más ciento setenta entre dos. Es ciento sesenta y nueve punto cinco. A eso se le suma este esta fracción uno que es delta uno dividido entre uno más uno que es delta uno más dieciséis que es delta dos. Y eso se multiplica por el ancho de clase o el tamaño del intervalo de clase cinco. Bien operamos ciento sesenta y nueve punto cinco más cinco por uno es cinco entre diecisiete que es uno más dieciséis. Cinco entre diecisiete es cero punto veintinueve cuarenta y uno diecisiete seis cuatro siete. Sumado con ciento cincuenta y nueve puntos ciento sesenta y nueve punto cinco nos resulta ciento sesenta y nueve punto ocho. Esa es la moda. Esto. Ahora. Se preguntarán tal vez algunos que por qué ese valor es menor que el límite aparente de esa clase. Eh. Y se observaron ciento sesenta y nueve punto ocho. Y ahí es ciento setenta. De ciento setenta a ciento setenta y cuatro va la clase. Entonces este valor no estaría ahí. Eh. Sí. Podría estar. En este caso no salieron. Centímetros completos, pero puede salir centímetros no completos. Ya. Ahora bien. Está. Arriba. Del límite real. De la clase. El inferior. ¿Cómo se saca ese límite real? Ciento sesenta y nueve más ciento setenta. Ciento sesenta y nueve punto cinco. Ahora. Ciento sesenta y nueve punto cinco es menor que ciento sesenta y nueve punto ocho. Es más, está más lejos de ciento sesenta y nueve punto cinco que ciento setenta. Entonces se asume como un valor que pudo haber tomado la, la moda, la variable para hacer moda. Y ahí está. El cálculo de la moda. Cópienlo. Y si no han entendido algo, me preguntan y ya haremos un ejercicio más. Para que les quede claro. O si hay preguntas ahorita, pues me las hacen. ¿Preguntas? ¿Se escucha o no se escucha, chicos? ¿Se escucha o no se escucha, chicos? ¿Se escucha? ¿Se escucha o no se escucha o no se escucha? ¿Se escucha? No se escucha. No aparecerá. ¿Se escucha? No. Hola ¿Se escucha? Sí, profe ¿Y es cierto que se deja de escuchar por momentos? Sí, profe ¿Sabes qué le pasa la conexión? Ha estado lenta hoy Se pierde la señal Bueno, ¿alguna pregunta chicos? No hay preguntas Ya terminaron de copiar No hay preguntas Bueno, si no hay preguntas Les pongo ejercicio ahorita Hola, Stephanie Bueno, aquí hay un ejercicio Quizá lo voy a Ese ejercicio lo hiciéramos entre todos Ya está marcada ahí la clase modal ¿Por qué esa clase? Alguien me puede decir ¿Por qué esa clase? ¿Por qué es la que tiene más repeticiones? La que tiene mayor frecuencia Exacto Tienen más estudiantes Entre esos valores límites de estatura Y se seleccionó la clase Y se selecciona la clase Pero le ponemos ahí la marquita ¿Verdad? Aquí en esta clase está la moda Moda ¿De acuerdo? Y una vez Hemos seleccionado la clase Vamos con el límite real inferior ¿Cuál es el límite real inferior de esa clase? ¿Recuerden cómo es que se saca? ¿Lo recuerdan o se lo recuerdan? Profecería 163.5 Es correcto Vámoslo 163.5 Más Ah bueno Son los límites Ya estaba en la fórmula Ese va a ir aquí 163.5 Más Y la formulita lleva Lleva eso Va Delta 1 ¿Cómo se calcula delta 1? ¿Alguien? La moda menos la frecuencia anterior La moda Sería 27 menos 20 Así Bien, bien, bien Es que quería que Como lo dijiste No lo No lo entendí Entonces 27 Menos 20 Eso es 7 La frecuencia de la moda De la clase modal Menos la frecuencia anterior ¿Y el delta 2? ¿Cómo es delta 2? Alguien 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 más Nadie sabe cómo se calcula el delta 2 Recuerden Recuerden Este con este Delta 1 Este con este Delta 2 Entonces Entonces sería 27 menos 17 Igual a 10 Correcto Correcto 27 Menos 17 Igual 10 ¿Y el ancho de clase? ¿Cómo obtenemos el ancho de clase? 150 Menos 156 150 No 156 No, no 150 Más 1 Si no son límites reales Hay que sumarles La mitad De la menor escala ¿Va? Como van de 1 en 1 Entonces 0.5 No, 1 Como van de 1 en 1 Hay que sumarle 1 Entonces en este caso nos da 6, 7 Y nos vamos a la fórmula ¿Qué dice la fórmula? Que el delta 1 Que es 7 Se divide Entre la suma del delta 1 Que es 7 Más 10 Del delta 2 Y esto multiplicado Por 7 Miren cuántos 7 aparecieron Y ahora ¿Qué hacemos? Este 7 Con este 7 Se puede eliminar 163 Punto ¿Cómo? Esto no se puede eliminar Se puede eliminar Este 7 Con este 7 Una pregunta Se pueden eliminar Sumando En 49 Aquí Se pueden sumar Se pueden eliminar Sumando Con Con términos En una fracción Con otros Términos En una fracción 49 Entre 17 La suma Bueno A ver Esa definición 7 7 Entre 7 Matías Por 7 Sí ¿Cuánto es 49 Entre 17? Alguien lo puede hacer Dos puntos Dos puntos Cuánto ¿Cuánto? Alguien 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 con la calculadora Cuarenta y nueve Entre 17 Profe Ajá ¿Cuánto? Dos puntos Ochenta y ocho Dos puntos Ocho Y la suma Con 163 Punto 5 Dos puntos Ochenta y ocho Me dijiste Sí Profe Sería Dos puntos Nuevo Más 163 Punto 5 Sería Cuatro Llegó Uno Seis 166 Punto 4 Esa es la mora ¿Eh? Es lógico ¿Viren? Es un valor Que está Entre 164 De 170 No se pasa De 170 Entonces sí Es aceptable ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Si no hay Copianlo ¿Bes? No se pasa Si no hay Si no hay ¿Preguntas? No hay versteай ¿Sab noticed? No hay O sea Enary Me voy a pasar asistencia. Lucía. Presente. Daniela Calderón. Presente. Lipsy. Presente. Hayley. Presente. Ashley. Presente. Ariana. Presente. Sofía. Presente. Valeria. Diego Enrique. Luis Francisco. Presente. Daniela Carolina. 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 Mónica Alejandra. Presente. Gabriela Carolina. Presente. Luis Guillermo. Presente. Camila Lucrecia. Daniela Alejandra. Presente. Daniela Alejandra. Jennifer Gabriela. Presente. Ivonne. Alisa. 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 Carla Guadalupe. Presente. Carlos Alberto. Rivas. Fátima Gabriela. Presente. Francisco Emanuel. José Sebastián. Cristian Alexander. Soriano. Yeneida. Presente. Y Diego Sebastián. Profesor. Presente. Profe, el número nueve presente. No había escuchado, perdón. Nueve. Vamos a borrar aquí entonces. Diego. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 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 Pues he notado otro que no contestó. ¿Dónde lo dice? Bien, ya terminando de copiar. ¿Terminaron? Sí, profe. Bueno. Vamos con ese ejercicio. Dice, las edades de un grupo de personas son. Están las edades. Determina la media hermética, la mediana y la moda. Sí. Yo les recomendaría que ordenaran primero. Al ordenar primero, pueden calcular fácilmente la mediana. Pueden darse cuenta también de los valores que se repiten, porque es más fácil verlos ordenados. E incluso ordenarlos para encontrar la mediana es mejor. Mucho más fácil. Recuerden. Recuerden, ahí creo que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 6. Al ordenarlos se van a dar cuenta cuál es el número, el término 16 y el término 17 y ahí ya han resuelto una parte. Ya para calcular la media, no sé si lo van a hacer en la fórmula, la inicial, que es la sumatoria de todos los datos dividido entre el número de ellos. En este caso, la suma de todos los datos dividido entre 36, porque son 36 datos de la muestra. Bueno, cópianlo porque si no quiero pedirle 5 minutos antes de terminar la clase, retirarme para que es un grave eso y esperar al otro grupo porque tengo otro grupo todavía. Seguir continuo, seguidito. Si no, tomen la captura de pantalla y lo trabajan ustedes. Gracias. 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 Gracias.